Música Bueno, vamos a trabajar con el Banco Ganadero la atención de todo lo que son las boleterías, las cajas. El Banco Ganadero tiene un apoyo permanente en servicios al visitante y atención al expositor. Manteniendo a esta muestra con estándares internacionales destacados, niveles de satisfacción superiores al 90% y convencidos de que el mundo de feria genera oportunidades, contribuye al trabajo, al progreso y de que lo va a seguir haciendo este 20 de septiembre. La alegría de producir en la sede del sueño se va a hacer visible, palpable e invitamos a todas las familias para que puedan aprovechar las oportunidades de esta expo cruz. Más de 30 delegaciones internacionales confirmadas y es traer un poco el mundo y las oportunidades alrededor del mundo para las familias de Santa Cruz y Bolivia. Sí, se está trabajando con todas las instituciones para garantizar el éxito del evento y reiteramos la invitación del 20 al 29 de septiembre en Expo Cruz. Música 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 Música